Las vacunas a partir de enero, ¿cuándo sería la vacunación? ¿Cuándo se podría comenzar ya? Ya vamos avanzando información. Bueno, en realidad, todo muy pronto, ¿no? Recién hoy de mañana hubo una confirmación de que a partir de la semana del 3 de enero empiezan a venir las 400.000 dosis pediátricas para Uruguay para poder inmunizar a los menores entre 5 y 11 años. Somos el primer país de América Latina en poder tener este tipo de vacunas. Y bueno, ya estamos hablando con el Ministro y el Secretario de Salud Pública para empezar a implementar el proceso de vacunación. Recordemos, van a venir 200.000 en enero y 200.000 en febrero para poder hacer la secuencia, el intervalo necesario para poder llegar con las dos dosis y además con el nivel de inmunidad necesario para el inicio del año electivo el 7 de marzo. Así que parece que es una buena noticia, momento donde gran parte de algunos focos que aparecen en estos días de algunos casos adicionales se dan sobre todo en no vacunados y en niños, que si bien es verdad que menores los síntomas o menor la gravedad de los mismos, muchas veces pueden ser vía de contagio en las familias. Por eso estamos insistiendo en dos cosas. Primero, la necesidad de darse una tercera dosis. Para nosotros es clave, tenemos un 42% de uruguayos con tercera dosis. Para nosotros es clave darse la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Aumenta muchísimo los niveles de anticuerpos, muchísimo, y nos da un blindaje inmunitario ante cualquier variante que pueda venir. La segunda, ahora cuando empieza el sistema de vacunación, poder inocular a los niños. En ambos casos no son obligatorias, pero es fundamental vacunarse. Es un acto de responsabilidad, es un acto de solidaridad, es el camino. Y además siempre teniendo en cuenta que el acuerdo que tenemos con el laboratorio Pfizer, vamos a tener siempre la nueva versión que en el mercado esté de las vacunas, con lo cual vamos a tener la vacuna más abarcativa y más segura que puedan ir sacando el laboratorio a lo largo de todo el año, donde tenemos ya cerrado un contrato para el año que viene de 3.700.000 votos. ¿Cuándo podría empezar esa cuarta dosis para las personas que han cumplido con ese esquema de vacunación contra el COVID? A ver, la tercera dosis, lo que estamos invitando a la gente que vaya, que ponga el hombro, que ante estos riesgos que aparecen a veces, bueno, es clave tener una tercera dosis, es increíble. Hoy hablábamos con el doctor Coven cómo aumentan notoriamente los niveles de anticuerpos, así que la dosis de refuerzo, booster o tercera dosis, después del sistema de inmunización, es clave. Así que instamos a un tiempo a la gente a poder darse cuanto antes, anotarse y darse la tercera dosis. Para el año siguiente, la revacunación anual ya están aseguradas y empiezan a venir a partir de enero, van a ir alternando las vacunas, reitero, las vacunas para los niños fundamentalmente en enero y febrero, porque nuestra prioridad fue tenerlas antes del año electivo, pero también durante enero, febrero y ante todo el año, van a estar viniendo vacunas para la dosis de refuerzo anual a toda la población adulta uruguaya. ¿Por qué más bajó el proceso de vacunación con la tercera dosis? ¿Cree que bajó la percepción de riesgo, por ejemplo? Y bueno, por lo menos había bajado, ¿no? Yo creo que en Uruguay, comparado con otros países, sigue teniendo una pandemia muy controlada, pero tenemos que ver en la región lo que está pasando, la suspensión de eventos en estos días en Europa, vemos lo que es, realmente Europa está viviendo una nueva ola, empieza este tema a estar arriba de la mesa, con nueva preocupación, con nuevas medidas, y Uruguay sigue con una pandemia controlada, que a veces han subido un poquito el nivel de casos, muy leve, pero lo más importante son las otras cifras que hay que mirar, que es el tema de los CTI y de los fallecidos que se mantienen establemente. Siempre es una lástima hablar de estos términos, porque son términos humanos, pero hay que decirlo, que en realidad la vacunación ha permitido, aún en los contagios, un menor nivel de sintomatología grave. ¿El clínico no puede ser la causante de estos picos de los últimos días? No lo sé, es un tema que se están haciendo los estudios genómicos, hasta hoy que consultamos a la pública, no había todavía ningún estudio genómico detectado la variante acá, pero está muy cerca la vuelta. Entonces, cuanto más estemos inmunizados, sobre todo con este nivel de anticuerpos importante, como la tercera dosis es absolutamente clave. Me parece que nos ayuda a todos y se ayuda a cada uno a sí mismo. El secretario de Montu en la reunión con el Edil Diego Rodríguez por el tema del préstamo del vida a la intendencia, es un tema departamental, pero que varios líderes de los partidos a nivel nacional están opinando y se está generando una situación, ¿cuál es su postura o por qué este encuentro con el Edil, por ejemplo? Bueno, me pidieron una reunión y obviamente recibimos a todo el mundo, ustedes conviven con nosotros en la Torre Ejecutiva, nos dieron información sobre el préstamo original de 70 millones de dólares que era para saneamiento, después una parte de eso aparentemente iría para otro tipo de objetivos que no era solo saneamiento, era reconstrucción de contenedores, camiones limpiezas, arreglos, consultorías y lo que sé que los partidos de la oposición en Montevideo, o sea de la coalición, tanto lo que tienen Edites, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, están coordinando, es lo que me dijeron hoy, una propuesta de reestructura del préstamo donde puedan alcanzar más personas en nivel de saneamiento, están hablando de cerca de 7.500 personas más o canes más poder llegar al saneamiento en Montevideo, reestructurando el préstamo, insistiendo más sobre el objetivo original que era el saneamiento y eso sé que se le iban a plantear a la Intendencia, hasta ahora es un tema que se está manejando en ese ámbito, sé que también el Partido Colorado está trabajando en esto, sé que el Partido Nacional en la Departamental de Montevideo está trabajando en esto, todavía el tema no es que Presidencia está tomando posición, hasta ahora se está manejando en esos ámbitos, si en algún momento el tema llega a Presidencia, obviamente nosotros vamos a tratar de que las cosas puedan encauzarse para una mejor solución. ¿El apoyo del préstamo está en duda? Bueno, eso hay que presentarle a los ediles de Montevideo en función de cómo se reestructure, si hay voluntad o no de reestructurarlo en función de las nuevas propuestas, cuando alcancen mayor nivel de saneamiento que es el objetivo por lo menos que se ha planteado, son préstamos que además necesita una mayoría especial, entonces me parece que es clave que se sienten todos en un ámbito de negociación con propuestas posibles para buscar soluciones. Delgado, el Ministro de Ambiente Peña a la salida de una reunión con ediles colorados en Torre Ejecutiva como integrante del Poder Ejecutivo, le da total apoyo a Carolina Cose porque dice que el tratamiento de los residuos es parte del medio ambiente, es parte fundamental y Montevideo está muy saneada, o sea que apoyaría, dijo que apoya totalmente lo de Cose, pero los ediles van por otro lado y van a seguir haciendo consultas. ¿Puede tener peso la opinión de Peña dentro del Ejecutivo? Siempre, por eso digo, no hay una opinión del Poder Ejecutivo porque el tema no está tratado en el Poder Ejecutivo como tal. Lo que sí puede ser una opinión del Ministro Peña desde el punto de vista ambiental, también el préstamo tiene algunas partes que no tienen que ver ni con saneamiento, ni con lo que tiene que ver con limpieza, donde podría marcarse el tema ambiental, ¿verdad? Si no tiene que ver también con funcionamiento, consultorías y otra cantidad de cosas más. Hoy el Partido de Colorado me dicen que hubo una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que va más o menos por el lado que estábamos hablando, de tratar de pedirle una reestructura al préstamo original para poder llegar a un acuerdo y más personas tengan saneamiento en Montevideo. Así que veremos lo que pasa en estos días. Delgado, quería volver al tema de la situación sanitaria, teniendo en cuenta que hace algunos días nada más se levantó ese segundo test para turistas que ingresaban a nuestro país como obligatorio. Hay algunas voces desde el lado de la medicina que señalan que tal vez no era el momento, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con la variante Omicron, sobre todo en Europa. ¿Se está volviendo a analizar esa posibilidad por parte del gobierno? Pero que en realidad se dijo que se iba a analizar, se está analizando, todavía no está implementado. Fue una propuesta del Ministerio de Salud Pública al respecto y se va a analizar sobre la base en esta situación epidemiológica. Cuando se pide a los no residentes que vengan vacunados con las dos dosis, que tengan el periodo de inmunización, que tengan un test antigénico negativo con menos de 72 horas, se entendía por Salud Pública que un segundo test a los 7 días de PCR, estoy hablando, no tenía demasiado sentido en esta situación epidemiológica. Fue una propuesta que hizo Salud Pública, hay que cambiar algún decreto y está estudiado la presidencia.